Atención mi gente, este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo la remezcla desde el bloque FM Su amiga no es chota, pero pa'l party copero Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura, por eso la rosé yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo The Big Boss Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, quítame esa siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida La 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 Que me tire en el ramo, me caso